Durante el primer trimestre del 2017 en Tamaulipas se registró un flujo de 363.4 millones de dólares en inversión extranjera directa. Miguel Ángel Yunes no se descarta como candidato y cree que es momento de reflexionar y seguir trabajando con intensidad. Angélica de la Garza de Zorrilla afirmó que el sistema DIF trabaja por una niñez y juventud maderenses libres de adicciones. Previo al inicio de la temporada de huracanes, la Dirección de Protección Civil del municipio de Díaz Ordaz comenzó la aplicación de medidas de prevención. En Reynosa, mediante una propuesta, el Cabildo aprobó por unanimidad la adicción de recursos del Programa Federal Fortalece por casi 20 millones de pesos. Fuentes cercanas al presidente Donald Trump informaron que el mandatario planea hacer nuevos cambios a la política que tiene hacia Cuba.